En la tierra paraguaya vibrará el nombre de sus héroes, de sus hijos valerosos, en la guerra y en la paz, de los hombres prominentes como el general Stroessner, conductores clarecidos de este nuevo Paraguay, es patriota y estadista, caballero y noble jefe, del ejército que es pueblo de la tierra guaraní, de la patria redimida es el general Stroessner, el creador de su grandeza es también su paradis, valiente guerrero de testa de acero, mi canto del viento es canto de paz, cantar de victoria que lleva el mensaje en este homenaje al gran general. Con permiso noble jefe yo le rindo a su prestigio, lo mejor de mi mensaje al custodio de la paz, en mi voz emocionada y en la flor de mi cordaje, yo le canto a nuestro líder y al glorioso Paraguay, soy soldado de la patria que recorre los caminos, como te llevo en el alma a la sagrada ricolor. Siendo ejemplo de la causa, lo respeto y lo venero, bravos generales, crueles, paradis de la nación, valiente guerrero de testa de acero, mi canto del viento es canto de paz, cantar de victoria que lleva el mensaje en este homenaje al gran general. Cantar de victoria que lleva el mensaje en este homenaje al gran general.